buenas a todos hoy os quiero enseñar el drone más vendido de aliexpress con más de 20.000 compras y me llama mucho la curiosidad vamos a probarlo este drone v4 nos comentan que es 4k hay distintos tipos de drone y de cámara según baterías según tipo de cámaras 720 1080 4k tenemos un precio u otro yo he cogido este los precios van desde los 25 o 30 euros hasta los 50 casi depende del tipo de de modelo de cámara de batería yo digo que elijáis y bueno la verdad es que me ha llegado bastante rápido muy contento viene un bien empaquetado viene bien protegido y la caja se le ve consistente ya sabéis todo esto los drones un mundo muy delicado y es importante vamos a proceder a enseñaros qué trae el paquete una segunda parte cómo conectarlo con él con el móvil y la cámara y en una segunda parte en una tercera parte perdón enseñaros cómo grabar que para mí es lo más importante las imágenes es capaz de tomar bueno ya lo veis aquí una bolsita muy muy útil y esta bolsa la verdad es que bastante bien y para colgar esta colchada bastante bastante resistente vamos a ver vamos a quitar cosas en el medio bueno pues aquí en primer lugar os voy a enseñar el mando muy pequeñito aquí para poder enganchar el móvil viene también acolchado y bueno los los botones que ya en las instrucciones imagino que os lo pondrá vamos a ver si está en español pero bueno aquí pues para calibrarlo un poco el botón de encendido subir bajar girar en rotación a la derecha a la izquierda e ir hacia adelante hacia atrás hacia la derecha a la izquierda los típicos y luego bueno pues aquí la velocidad aquí tienes para hacer rotaciones pilas y pilas de las triple a a la izquierda un poco más pequeñitas utilizan son tres no incluidas y seguimos vamos a ver aquí tenéis lo típico que te agradezcene si dejas una buena referencia manual en instrucciones voy a ver si está en inglés en inglés sí que están y ahora a ver si en español que es lo que más nos interesa están en francés en ruso creo y en chino pues no vienen en español de todas formas siempre lo digo tenéis la opción de bajar la aplicación del móvil y ir traduciéndolo según la cámara si no bueno ya sabéis que están en inglés ahí las tenemos en inglés es importante las baterías tipo de carga micro usd con el cargador de cable del cargador incluido el cargador no lo trae aquí trae una pequeña luz que nos ayuda a identificar cuando está la batería cargada y cuando no, por tanto bastante útil un paquetito trae protectores de hélice bastante interesante esto hélices de repuesto y un destornillador para poder abrir lo que es el mando y las pilas y también para poder cambiar las hélices con este tornillo que trae ahí bueno aquí ya tengo las baterías una ya viene ya la dejo puesta muy fácil de quitar y de poner como podéis ver fácil y bueno así es plegado un drone que ya veis prácticamente el tamaño de mi mano más pequeño que mi mano hay otros mini drones que son aún más pequeños pues si os interesa tanto el tamaño aquí arriba os voy a dejar el otro drone aún más pequeño pues si os interesa demasiado el tema del tamaño aquí tenéis otra opción y aquí lo tenéis desplegado así desplegado bueno ya lo veis un poco más grande que una mano aún así muy muy ligero aquí abajo también en el link de compra voy a dejar las dimensiones peso todo para que os quede claro bueno ya sabéis difícilmente por este precio va a traer un gimbal por lo tanto la estabilización vamos a ver cómo es no será perfecta lógicamente ya tenemos que ir a un drone de algo más de 100 euros para poder conseguir uno con gimbal pero bueno por 20, 30, 40 euros poco podemos podemos pedir vamos a ver cómo responde la cámara y cómo es la estabilización del drone bueno pues ahora os voy a enseñar cómo conectar lo que es el drone con con el móvil y también os digo que la aplicación la voy a dejar aquí abajo y poco más por lo tanto vamos a continuar con la aplicación bueno pues una vez abierta la aplicación ya la tenéis ahí 4DRC en el momento que la pongáis en Google Play será muy fácil que la encontréis le damos a abrir la aplicación desplegamos el menú del wifi desconectamos datos para que sea más fácil encontrarla y vamos a ver si lo he encontrado ya estas son todas las wifi que encontramos y a ver es una que no trae candadito eso nos ayudará a localizarla encendemos el drone es que no lo había encendido por eso no salía ahí la tenéis automáticamente se ha conectado es normal que ponga sin acceso a internet porque esto no ofrece internet ofrece simplemente el control del del drone por lo tanto ahí está una vez conectados abrimos la aplicación vamos a go y aquí la tenéis vale a ver que me aleje un poquito más a ver hola aquí salgo un poco más bajo hola hola ahí ahora sí ahora sí perfecto y bueno pues vamos a despegar ya habéis visto muy fácil conectarla a la cámara y cualquier pregunta cualquier duda que tengáis por favor dejádmela aquí abajo en los comentarios que con mucha con mucha alegría os responderé bueno vamos a despegar y vamos a ver cómo funciona este drone empezamos bueno ahí veis el drone bastante estable ya sin viento voy a acercarlo un poco voy a tratar de estabilizarlo para que se quede quieto en un sitio ahí lo veis con estos botones estoy controlando la estabilización vamos a traerlo para acá un poco ahí está y bueno aquí mismo veis lo que está grabando voy a subirlo un poco ahí está y vamos a empezar a grabar a ver que lo traiga vamos a grabar Gracias por ver el video. 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 Bueno, casi lo he conseguido, aterrizarlo en la base. Bueno, ya habéis visto las imágenes. Un drone difícil de estabilizar, es muy ligero al no tener GPS, es lo que hay. Una cámara, bueno, por mucho que prometa 1080, 4K, es obvio que no lo es. Pero bueno, para pasar un buen rato, ya lo he visto, está como unos 10 minutos con la batería, 3D3. Bueno, puedes divertirte durante media hora, creo yo, más o menos. Y la verdad es que, bueno, para pasar un buen rato, está muy bien. Bueno, creo que lo he enseñado todo, os he enseñado unas imágenes. Voy a hacer un par de imágenes más. Y bueno, cualquier pregunta, aclaración, lo que queráis saber, pues me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y cualquier cosa, ya sabéis, aquí estoy. Gracias, nos vemos.